Wonder Man alguna vez surgió como un reflejo de la super confianza de Marvel, pero ahora su posible desaparición refleja cuán complicadas se han vuelto las cosas para el estudio en tan solo unos pocos años. En junio de 2022 se confirmó oficialmente que Wonder Man sería la gran incursión del director de Shang-Chi, Destin Daniel Creighton, en la programación de Disney+. Más desarrollos comenzaron a surgir sobre el programa, incluida la elección de Yaya Abdul-Mateen II como Wonder Man y Ben Kingsley retomando su papel de Trevor Slattery. Wonder Man estaba fijada para una fecha de inicio de rodaje en la primavera de 2023. Esos planes acabaron por hacerse realidad, ya que el propio Creighton confirmó a principios de abril de 2023 que Wonder Man había comenzado a rodarse. Pero unos meses antes de ese inicio de rodaje, series como She-Hulk y Ms. Marvel no estaban generando cifras masivas de audiencias como los ejecutivos de Disney hubieran esperado, además del raro fracaso de taquilla de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Marvel Studios estaba produciendo más proyectos que nunca, pero el público no respondía con tanto entusiasmo a cada nueva película y serie como lo había hecho con las distintas películas de la saga anterior. Sin embargo, un par de desafíos adicionales estuvieron a punto de volcar a Wonder Man. Las huelgas de escritores relacionadas con las demandas de salarios dignos por parte de las corporaciones estaban ahora en el horizonte, y el sindicato se declaró en huelga a principios de mayo de 2023. Inicialmente Marvel quería seguir con la producción y rodar todo lo que se pueda ante una posible huelga de actores. Para finales de mayo de 2023, el rodaje de Wonder Man se suspendió por completo, en parte en respuesta a los piquetes que protestaban en los lugares donde se rodaba el programa. Cuando Zach Haftra, el sindicato de actores, se declaró en huelga en julio de 2023, era oficial. Wonder Man detuvo sus filmaciones y estuvo en un estante durante meses y meses. Ese mismo verano, Secret Invasion se estrenó con críticas desastrosas. Este programa de Disney Plus simplemente inspiró más debates y críticas, tanto sobre las hazañas televisivas de Marvel, como sobre la idea de que el estudio simplemente estaba haciendo demasiado. Este status quo para los proyectos del UCM no podía continuar. Un artículo de Hollywood Reporter de octubre de ese año exploró cómo Marvel Studios estaba abandonando su enfoque predeterminado anterior para hacer televisión, y ahora contrataría a Showrunners para dirigir creativamente sus programas. La única mención de Wonder Man en este artículo fue una mención de que era un programa más fundamentado en la línea del próximo programa Echo. Sin embargo, unos días después, la autora del libro de MC Joe Reynado de Marvel Studios, Johanna Robinson, afirmó haber escuchado informes de que Marvel Studios cancelaría el programa. En noviembre de 2023, Creighton dejó su trabajo como director de Los Vengadores, la dinastía de Kang, pero se confirmó que todavía era parte de Wonder Man, que según informó el medio Deadline, se haría bajo el nuevo sello de Marvel Spotlight. Si bien hubo afirmaciones de que la serie retomaría el rodaje inmediatamente después del Día de Acción de Gracias de 2023 después de que se resolvió la huelga de actores, desde entonces no ha habido más actualizaciones sobre el estado de Wonder Man. Con Marvel Studios y toda la industria televisiva estadounidense reduciendo considerablemente su producción, cada día parece más dudoso que Wonder Man regresa ante las cámaras. Después de todo, el programa apenas se firmó durante un mes antes de que las huelgas provocaran el cese de la producción. No se perdería una gran cantidad de metrajes si se archivara. Además, Marvel Studios está gastando mucha energía tratando de que programas de televisión importantes como Dark Devil, World Again, se publiquen de manera coherente. Es dudoso que también estén ansiosos por dedicar mucho tiempo y esfuerzo a Wonder Man, por lo que o bien Marvel retoma este proyecto bajo otra dirección que es adaptar correctamente el modelo de televisión o simplemente confirman su cancelación. Déjame en los comentarios tus opiniones acerca de todo esto y si tenías ganas de ver esta serie de Marvel Studios.